Me da gusto verte Y que estés aquí Abrázame fuerte Que me haces feliz Me muero por confesarte Que sigo pensando en ti Recuerdo la tarde Que me despedí El barrio y las calles Donde antes te vi Son cosas inolvidables Como el amor que te di Ya no vivo en el mismo sitio He cambiado de dirección Y aún te sigo queriendo mucho Siempre ha sido mi adoración Y aunque pude cambiar de rumbo No he cambiado de corazón Por si un día vinieras Te quise esperar Crecieron las horas Creció mi ansiedad Deseando que al fin supieras Que no te pude olvidar Ya no vivo en el mismo sitio He cambiado de dirección He cambiado de dirección Y aún te sigo queriendo mucho Siempre ha sido mi adoración Siempre ha sido mi adoración Y aunque pude cambiar de rumbo No he cambiado de corazón Y aunque pude cambiar de rumbo No he cambiado de corazón No he cambiado de corazón